Estamos con el doctor Walter Albán, que es director ejecutivo de Proética, una institución que trabaja mucho los temas de la anticorrupción, los temas de la ética pública. Participa además en espacios importantes donde se generan y producen políticas de lucha contra la corrupción, tanto en el ámbito preventivo como en el ámbito punitivo. Y ha venido esta mañana porque hay varios temas que tienen que ver con esos aspectos donde su opinión va a ser, como siempre, interesante. Doctor Albán, gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, comencemos por el tema de la suerte que corrió el Contralor General de la República. Era insostenible una cosa distinta. O sea, digamos, dudábamos un poco que de repente le llegara un trato distinto, pero al final el peso de la evidencia es tal que han terminado sacándolo del cargo, removiéndolo del cargo. Pero él no se ha quedado con las manos, digamos, no se ha quedado con las manos cruzadas. Ha dicho que va a presentar un amparo, lo que significa que va a insistir en mantenerse en el puesto. Y ha dicho como previo consuelo, si es que no consigue eso, va a regresar a su puesto de origen, que es ser, me parece, el gerente general de la Contraloría General de la República. Es decir, mantenerse como funcionario público. ¿Cuál es la opinión de eso? Sobre lo primero, sobre el hecho de sacarlo, pero sobre esto que no está del todo resuelto. ¿Qué puede pasar? Bueno, yo creo, Axel, que sobre lo primero está claro de que era insostenible, como se acaba de afirmar. Pocas veces nos hemos visto frente a un personaje que reúna tantas descalificaciones, como en este caso, y que sin embargo se pretendiera aferrar al puesto de una manera que ya, digamos, resultaba hasta ridícula. Creo que en el fondo lo más grave es el daño que esto ha causado, no solo a la Contraloría, que ya esto es una situación delicada, sino al país, ¿no? Porque tener a una persona de estas características al frente de una institución tan importante es la instrumentalización de la institución para conseguir favores políticos, digamos, atacar enemigos, a generar un escenario de inestabilidad, de desgobierno, en fin, creo que va a ser necesario ahora mirar incluso por encima de las personas y tenemos que ir hacia un nuevo sistema de control. No solo va a ser importante que se elija un Contralor o Contralora con todas las calificaciones, pero sobre todo trayectoria ética, ¿no es cierto?, que asegure absoluta independencia y un manejo técnico de la institución, sino que además ya por varias razones se hace evidente de que la actual Contraloría y el Sistema Nacional de Control ha resultado obsoleto, muy poco eficiente, no se ocupa de lo importante y está más bien perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Le voy a pedir que eso lo tratemos en un ratito porque quiero detenerme en eso y darle el tiempo debido. Pero antes de eso hay un espacio de tránsito, digamos, todavía. El señor Contralor a partir de hoy dejó de serlo porque ya salió la resolución, pero quien le sucede en el cargo es, digamos, quien hasta ayer era el vicecontralor. Y ese es un vicecontralor que me imagino era muy cercano al Contralor, Alarcón, pero además fue nombrado por el señor Fad Curi, que también, dicho ese paso, tiene negocios con él que acaba de dejar de serlo. Entonces ya hay una recomendación de la comisión, va a estar Marco Arana en un ratito aquí para conversar, de esta propia comisión que le dice a la Contraloría, evalúen si hay la necesidad de iniciar un proceso administrativo ya en la Contraloría sobre el señor Alarcón. Entonces su vicecontralor va a tener que tomar la decisión, ¿qué hace con el señor Alarcón? Bueno, yo creo que es una... ¿Cómo se resguarda? Sin duda es una situación, digamos, delicada que hay que manejar con cuidado, pero el sentido común, nos dice el señor Alarcón, no puede volver a la Contraloría, de ninguna manera. Y en ningún cargo dentro de la Contraloría. De ninguna manera. Buena parte de los cargos que le han sido formulados, tienen que ver con cuestiones que han ocurrido dentro de la Contraloría. Imaginémonos, pues, que este señor vaya, digamos, al lugar donde él puede manipular las pruebas, documentos y testimonios, etc. No, ha hecho ya bastante daño, como dije antes, desde la Contraloría y podría continuar haciéndolo si él regresara. Porque, ¿qué implicaría para el conjunto, digamos, de las personas que laboran allí, que este señor, después de todo lo que ha ocurrido, todavía tenga, digamos, esta situación increíble, de volver a un puesto de dirección? ¿Qué podría hacer? Porque la gente que nos escucha puede decir, ya, está bien que lo saquen de ser Contralor, pero ¿por qué no regresar a su cargo original, que era un funcionario, de repente, de menor rango que el Contralor? Y otro, ¿qué podría generar, producir, regresando a la Contraloría, frente al caso por el cual ha sido destituido? Bueno, sería poner al gato despensero. Es decir, como repito, varias de las cuestiones que han sido en este momento denunciadas y que algunas son ya incluso en materia de investigación por el Ministerio Público, tienen que ver con pruebas que están en la Contraloría. Entonces, poner a este señor en un cargo de dirección en la Contraloría o aceptar que él se quiera ubicar allí, le daría todas las facilidades para poder seguir manipulando y portarse como ya hemos podido apreciar que se comporta, sin ningún escrúpulo. En consecuencia, es por sentido común que esta persona no puede volver. Y aquí se han pronunciado algunos especialistas. Ayer, por ejemplo, veía yo un mensaje del doctor Javier Neves Mujica, que es un exministro de Trabajo y especialista en materia laboral. Y lo que él decía es, el señor Contralor debe ser despedido de inmediato. En función de los cargos que se han formulado, debe esto subsumirse en las causales para desvincularlo ya laboralmente de la Contraloría. Y eso le correspondería hacer a la hora vicecontralor. Sí. Ahora, pero el asunto está, digamos, yo creo que el sentido común indica eso y creo que legalmente se debe ser el procedimiento. Pero recordará usted que hace poco, el que era presidente o gobernador regional del Callao, fue, digamos, a una prisión preventiva y le dieron la prisión preventiva y después lo sacaron y lo repusieron en el cargo y, digamos, los jueces razonaron que él no iba a manipular nada de pruebas. O los amparos que el Poder Judicial a veces da, que van en contra del sentido común y finalmente favorecen a personas como esa. Lo que quiero decir es que... Bueno, pero precisamente ahí vemos pues las debilidades institucionales que atravesamos en el país. Primero que esta decisión del Poder Judicial fue muy criticada. Ellos dijeron que no había habido suficiente elemento, digamos, indiciario por parte del Ministerio Público para pedir esa prisión preventiva y que por eso se había revocado. Pero, ¿por qué no tuvieron el cuidado, no es cierto, de impedir que pudiera volver al gobierno regional? ¿Por qué? Como lo hicieron con otro presidente regional. Por supuesto, lo que han debido en todo caso resolver, si creían que la prisión preventiva no era una solución en ese momento, pudieron decir, ok, usted regresa a la libertad, pero sin posibilidad de regresar al cargo. Por el tema de... Evidentemente, porque eso sí afecta a la investigación. Para no entrar al tema de... no quería entrar al tema de Moreno. Lo que quería decir es que esas cosas pasan en el país y de pronto podemos tener a Alarcón... No, es que acá tenemos que poner todas las miradas en el señor que ha quedado a cargo de la Contraloría. Él tiene la responsabilidad de impedir que esto ocurra, ¿no? Eso es cuando Iupanque Alvarado, que además tiene una denuncia por corrupción en el año 2012. Bueno, ya sabemos que el problema en la Contraloría no acaba con el señor Alarcón, ¿no es cierto? Hay varias otras cosas que hacer, pero se trata, como dije antes, de revisar primero qué personas quedan ahí, quiénes están en los cargos de conducción, y luego ir a algo más de fondo, que es una reingeniería de todo el sistema. Doctor Alván, tengo que ir a una pausa. Y cuando regrese, vamos a seguir hablando sobre esa segunda parte, que es qué tipo de Contraloría queremos, qué perfil de nuevo Contralor o Contralora queremos apuntalar, y vamos a ver si hay la correlación política necesaria para que avancemos en esa dirección. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta, aquí en No Hay Derecho, estamos conversando con el doctor Walter Alván, él es, como ustedes saben, director ejecutivo de Proética. Hemos hablado sobre la suerte que debe correr ya no sólo el ex Contralor y la Contraloría en este momento de tránsito, sino hemos entrado a conversar un poquito ya sobre el tipo de Contraloría que debemos tener, y el tipo de perfil que se tienen que tener en cuenta para elegir a quien va a reemplazar a Algar Alarcón. Y tal vez ir un poquito más allá todavía, el estándar o los requisitos que hay que plantearse para elegir a altos funcionarios en general, porque el problema es que aquí se elige de acuerdo a lo que le gustan o no a las bancadas, consigue el voto y se acabó. Y después nos enteramos que son gente como Alarcón y ya nos sorprendemos de por qué han sido elegidos. Pero ahí, hagamos, la Contraloría, ¿cuáles son los cambios que Proética plantea o sugiere en términos que deben darse en materia de control? O sea, ¿qué cosa tiene que cambiar sustancialmente? Usted ha dicho que es obsoleto lo que tenemos. ¿Qué deberíamos tener ahora? ¿Tenemos la reconstrucción en camino, por ejemplo? ¿Cómo actuar en esas circunstancias? Bueno, es un tema técnico, sin duda, no podemos entrar a muchos detalles en este momento, pero de lo que se trata es que apreciamos la evidencia de que la Contraloría no ha estado a la altura de las circunstancias. Los grandes casos de corrupción que conocemos en el país se han conocido muchas veces por investigaciones de medios periodísticos o por la información que nos ha llegado del Departamento de Justicia norteamericano o de la Fiscalía de Brasil. Definitivamente la Contraloría entonces tiene deficiencias muy gruesas que hacen notar de que se ha organizado esta institución de una forma que ya no responde a la situación que vivimos en que la corrupción atraviesa diferentes planos y tiene una serie de, digamos, componentes que hacen indispensable que los escasos recursos con los que cuenta el Estado se deban enfocar en aquello que realmente es trascendente. Hoy en día se pierde el tiempo en tonterías, en perseguir a funcionarios porque no pusieron cuatro copias en lugar de las cinco que la norma exige. Hay una serie de cuestiones en la administración que son en realidad burocráticas innecesarias pero que la Contraloría no ha tenido la iniciativa de pedir que se modifiquen. Entonces se han mantenido en la situación de decir que nosotros aplicamos lo que la ley nos manda. Pero ellos deberían proponer precisamente los cambios necesarios. De acuerdo. Y en el caso del perfil, ¿de quién debe ser el reemplazo de Alarcón? Porque antes que perfiles ya salieron algunos nombres. No sé, usted los debe conocer. Una es el señor Nelson Schack y Alta y la otra es Beatriz Bosa y vos. ¿Le suenan bien los nombres? Hay que discutir primero los perfiles. Es decir, ¿cómo se hace para que no nos equivoquemos? No, esos nombres son, a mi juicio, de los mejores que se podrían mencionar. Pero efectivamente no se trata de plantear primero los nombres, sino de plantear el perfil. Y ahí hay que revisar lo que la propia Constitución y la ley establecen. Por ejemplo, la trayectoria ética, el tener una sólida moralidad, etcétera, está contemplado en la norma. Y eso exige que haya una suerte de revisión exhaustiva de quiénes son las personas a las que se propone o a las que se pretende proponer para esta función. Creo que las calificaciones profesionales y académicas son indiscutibles. Se necesita gente que tenga el mejor perfil en ese punto. Pero lo que hace más importante a una función como esta es cuál es la independencia que podemos esperar de esa persona y cuál es su trayectoria ética. Eso es lo que me parece fundamental. Ahora, pero en un escenario de tensión, Congreso Ejecutivo, y le voy a preguntar en un ratito de la reunión que va a sostener el presidente con Keiko Kimmory, lo que puede terminar pasando es que se busque tener un contralor por un lado desde el Ejecutivo que sea más afín, que sea un poco más pro-inversión en el sentido de que no observe tanto porque hay que hacer crecer la economía, que es un poco el argumento de todos los ministros que han sido grabados por Alarcón. Pero por otro lado, también los fujimuestras pueden creer a alguien que sea un poco más exigente y hasta beligerante con el Ejecutivo para también arrinconarlo. Es decir, cómo se sale de eso que se traslada a otros escenarios, pero que puede influir en la elección de quien reemplace a Alarcón. Bien, yo creo que la experiencia tan negativa que hemos tenido con esta señora Alarcón puede abrir la oportunidad de reconocer la importancia de la independencia en el cargo. Se tiene, y en esto habría que llegar a ese acuerdo, ¿no es cierto? Es decir, alguien en quien ninguno de los sectores pueda desconfiar respecto a su absoluta independencia y que va a realizar un manejo técnico de una institución que no puede estar en el vaivén político, que tiene que enfocarse en lo suyo. Y por tanto, el mecanismo que ha previsto la Constitución para la elección me parece acertado. Creo que aquí estamos hablando de que es el presidente de la República quien propone, y es la comisión permanente la que designa. Y en un escenario como el que vimos ahora, esta elección entonces solo se puede producir si hay un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que ser en base a lo que hemos comentado antes. Ahora, pero al requisito de trayectoria intachable, de, digamos, méritos académicos y técnicos, habrá que poner un tercero que sea no grave a las personas con las que conversa. Habrá que poner ese requisito, el requisito. Yo estaba recordando ayer con otra gente con la que conversaba, qué daño nos hizo el régimen de los años 90 con el señor Montesinos detrás de Alberto Fujimori, y cómo esta cuestión de la agravación, del tender la trampa, digamos, ha quedado como una herencia, digamos, muy negativa en el país. Y eso está, ya diría yo, diluyendo la poca confianza que existía en las autoridades del Estado. Ahora, hay realmente una presunción de culpabilidad. Claro, pero yo creo que ya no hay que imaginar o suponer que el funcionario público no lo va a hacer, sino ya hay que ponerlo como requisito, por favor no grabar a todas las autoridades, porque ya parecería... Hoy día hay un tuit que manda Daniel Urresti, a quien yo he criticado muchísimo, y por supuesto esto no lo exime de todo lo que creo que hizo, pero dice, ahora que está preso Montesinos y fuera el contralor, ¿quién va a grabar? Bueno, quiero terminar preguntándole por la reunión del presidente con Keiko Fujimori. Tenemos una consideración general política que algunos lo plantean desde la perspectiva de la gubernabilidad, pero yo quería plantearle por el tema, uno de los temas. Keiko Fujimori pone en su carta que uno de los temas que quiere hacer es la lucha de corrupción. O sea, ese tema quiere. ¿Por qué le interesa a Keiko Fujimori ahora? Porque mi crítica va por el lado de que, uy, qué casualidad ahora que estaba hablándose de que Odds pudo haber puesto plata en Keiko Fujimori, ella quiere como ganar ese tema. En fin, pero ¿cuál es la opinión que tienen ustedes? Yo creo que, bueno, hemos escuchado varias veces afirmaciones y compromisos frente al país que luego no se han cumplido. Y por tanto no podemos tampoco ser, digamos, demasiado confiados o ingenuos, por decirlo de alguna manera. Pero también creo que a veces la experiencia enseña y creo que la situación del país merece este esfuerzo, esta oportunidad de llegar a una suerte de diálogo, pero sobre todo acuerdos para políticas de Estado en materia de fondo, como el tema de la corrupción o la anticorrupción. Y creo, por tanto, que hay que tomarle la palabra y hay que, desde la sociedad civil, presionar a que se expliciten acuerdos en este campo, porque no olvidemos que acá han habido problemas tanto desde el lado del Ejecutivo como en el Congreso. Y entonces yo tengo la impresión de que en el gobierno ha habido la voluntad de rectificar varias cosas después de lo que hubo con el AFAR de este señor Moreno, cuando estalló ese escándalo. Luego se convocó a la Comisión Anticorrupción, o mejor dicho, a la Comisión Presidencial de Integridad, que hizo estas 100 recomendaciones. Algunas se han llevado adelante, pero no todas, y algunas muy importantes están pendientes y otras incluso en el Congreso se han retrocedido porque las han derogado. En consecuencia, por eso, desde Transparencia, Proética, Universidad del Pacífico, Universidad Católica, por el momento, pero vamos a sumar a otras instituciones, hemos creado un observatorio para la integridad porque queremos que las reformas institucionales no se dejen de lado. Eso fue lo que falló el año 2000. Sí, pues. Y no podemos exponernos a eso. Y en este contexto, entonces, una oportunidad como la que se presenta en este diálogo, no hay que dejarlo suelto, hay que estar detrás y exigir que a partir de ello se pueda encaminar el país en cosas que realmente son de fondo y que son las que nos interesan a todos los peruanos. Sí, pues sí, sí, que busquen resolver los problemas de la gente. O sea, digamos, el gran problema en la política en general es que está distanciada de la gente. Es decir, discuten cosas que a la gente le parecen inconducentes y que además inútiles para los problemas que... Y que termine esta mala práctica de estar convocando a los ministros todos los días al Congreso que estén horas de horas respondiendo a esas preguntas realmente antojadizas en lugar de estar trabajando en lo que tienen que hacer porque estamos en una situación muy crítica y obvio que el control parlamentario es importante pero tampoco se puede hacer de eso ya una comedia cotidiana y de poca, digamos, con muy poca eficiencia de promedio. De acuerdo, doctor Guantanamo, muchísimas gracias. ¡Gracias!